especial. Buenos días, licenciada Rina, buenos días, televidentes y oyentes que se informan con nosotros, en efecto, este tema es preocupante, y para hablar de ello, me acompaña la doctora Blanca Munguía, ella es doctora de ASJ, y luego de una investigación que han hecho en este proceso de vacunación, han encontrado cosas importantes, uno de ellos es lo que mencionamos al inicio, que hay grupos de personas que han recibido la vacuna contra COVID-19, y no estaban en los grupos priorizados, es decir, no tenían por qué recibir la misma doctora Augusto, saludarla, si nos amplía al respecto. Todo el observatorio que hemos realizado a lo largo de la vacunación, varios elementos preocupantes que se han dado, entre ellos usted mencionaba, en la segunda vacunación se identificaron, pues, en listados personas que no correspondían a los grupos priorizados, donde los listados fueron alterados, se llegaron personas familiares de instancia, y esto se dio en instancias privadas y públicas, ¿verdad?, donde no se, donde no se respetó. Estas industrias tienen un impacto y un daño a que quita el derecho o el espacio a grupos priorizados con mayor riesgo. Estos casos están en investigación por el equipo de investigación de ASJ, pero también con el acceso a la información que la secretaría misma está facilitando. En este momento, es importante decir que en esta ocasión, la cuarta vacunación, se lograron hacer mejores procesos, mejores mecanismos, pero vemos con mucha preocupación también alguna información que ha brindado la misma secretaría relacionada a denuncias recibidas de personas que le están vendiendo vacunas, cuando en realidad en el país no tenemos ni la legislación, ni es aprobado la venta de vacunas. Las vacunas que han llegado al país deben ser solo las que a través del gobierno se han obtenido. Por lo tanto, alertamos a la población que tenga cuidado, si alguien le está vendiendo una vacuna, puede ser que esta no sea eficaz, no sea verdadera y que más bien afecte su salud. Es preocupante que se estén dando esta situación en el país, porque están engañando a la población y sabemos que como la llegada de vacunas es muy lento en el país, la gente está buscando mecanismos para tener acceso a ellos, pero pone mucho en riesgo su vida. Ahora, doctora, es importante dejar bien claro esto, alrededor de cuántas personas o empresas han identificado que están ofreciendo estas vacunas y si lo están haciendo directamente a autoridades o a la población en general. No, la población ha denunciado que le han estado vendiendo, creo que la población. ¿Ya han comprado? No, no, la población ha denunciado que le están vendiendo porque ha escuchado claramente de que la vacuna es gratis, pero al tener, al acercarse, otros grupos a acercarse, acercarse, entonces identificamos que hay realmente, se está moviendo esto en el entorno, lo cual debe pararse y por eso animamos a la población, mandamos un mensaje a la población, tenga cuidado, en Honduras no se está vendiendo la vacuna, no hay vacuna para vender y su vida está en riesgo si acepta un mecanismo de esto, más bien hay que decir quiénes lo están viniendo para parar este tipo de mecanismos. Muchísimas gracias, la doctora Blanca Munguía es representante de ASJ y luego de esta investigación que han desarrollado, es el resultado que han arrojado a esta hora de la mañana. Johnny Duarte me acompaña en cámaras, nuestro contacto, regresemos a Estudios Centrales. Muchas gracias.